Acercamos a las elecciones y este tercer gobierno neoliberal llega habiendo destruido alguna parte, no poca, de lo construido durante la etapa anterior, durante los gobiernos que tenían la impronta democrática, nacional y popular. Ahora, una de las cuestiones es la crisis institucional que está planteada porque en el marco del Poder Judicial hay una crisis institucional. Está claro que las condiciones de permanencia de la Corte Suprema de Justicia, tal cual como está, están puestas fuertemente en cuestión. Esto no se pone simplemente en cuestión de un discurso. Allí hay una crisis de hegemonía. El fallo de la Corte Suprema respecto al 2x1 la hace, la coloca en una situación muy débil en términos de posibilidad de sustentabilidad. Está claro que hay una mayoría que se expresó en la movilización y que de alguna manera piensan que, de alguna manera no, están indignadas con el fallo de Hayton, Rosati y Rosenthal. Y que estos jueces han perdido credibilidad y que están planteados distintos procedimientos, pedidos de renuncia, el juicio político. Está claro que la continuidad de estos jueces aparece plenamente planteadas en cuestión a partir de la movilización y si hay una impugnación popular que compartimos en relación a su permanencia en la Corte Suprema. Hay un fallo previo que es el fallo que debilita la presencia de la jurisdicción internacional y que abrió también posibilidades a este fallo que es parte también de la crisis institucional de la Corte Suprema y hay otro fallo en relación a la reparación civil a los familiares de los medios desaparecidos que no se alinea tampoco con la política ni de verdadera justicia. Pero yo quería referirme a esto y retomar este tema porque en realidad la cuestión es que una de las rupturas del gobierno democrático nacional y popular fue con el alineamiento conservador de alguna manera manifestado en la Corte Suprema de la mayoría automática y de alguna manera también en la lógica de la servilleta con el cual los gobiernos finalistas rompieron, lo rompió Néstor. La apertura de la posibilidad de la anulación de las leyes del punto de vida, de la evidencia de vida y punto final significó una inauguración de una nueva época en términos de la vigencia de los derechos humanos en la Argentina. Y esta vuelta, esta reconversión de una Corte Suprema que aparece con una traba a la posibilidad del avance de los juicios de una Corte Suprema, aparece en el marco, yo no diría de un clima de época, yo diría sobre la base de las altimañas, juegos políticos del neoliberalismo en el poder por una tercera vez. Los fallos de la Corte son una manifestación de los jueces, también son una expresión del retorno del neoliberalismo al poder. Y no solamente eso, porque eso concurre con otra cuestión también muy simbólica respecto de lo que fueron los gobiernos democráticos y las naciones populares, que es el tema de la rápida reconstrucción de un endeudamiento que en poco tiempo, si esto sigue así, va a venir en nuevos planes de fondos monetarios internacionales, la injerencia del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Estos son fenómenos conocidos, muy conocidos el fenómeno del endeudamiento. Tal vez el hecho de ruptura muy fuerte que tuvo el gobierno de Néstor, particularmente Néstor, el gobierno de Néstor, fue en este cambio intentado, que se intentó y se introdujo y que penetró al poder judicial en la base de crear condiciones para que los juicios avanzaran. Ahora, de esto quiero ir al discurso de Cristina del otro día, porque el discurso de Cristina del otro día tiene, yo creo, algunos momentos que conviene ser recuperados. Uno de ellos, o plantados como momentos centrales. Uno de ellos. Cristina, creo que el momento tal vez de una autocrítica, si bien no tan sobrayada, pero que fue explícita, fue respecto cuando ella dice, bueno, yo después de esta experiencia, después de esta experiencia bebida, demuestra que si volvemos, no lo dijo de esta manera, sí, dijo más o menos así, vamos a intervenir en toda la cadena de precios, en toda la cadena de formación de precios que no alcanzó con la política que tuvimos. Esto es, más allá de un instrumento, es la manifestación de una lógica política. Es la manifestación que esa unidad que se está proponiendo no es una unidad que sobre la base de la renuncia programática ofrece una renuncia programática para construir una unidad que pueda vencer al maquinismo. No. Lo que Cristina plantea a través de ello es sobreponerse por encima, sobrellevar por encima la discusión de los nombres para establecer la discusión política y plantearse como lógica de la unidad un programa que recupere la sustancialidad de las políticas que llevó a cabo durante el periodo anterior. Esto, la sustancialidad, y aparte reconocer de que esas políticas no fueron suficientes y la insuficiencia de esas políticas tuvieron que ver con la imposibilidad de seguir ganando posiciones para el pueblo. Yo creo que ese momento de la entrevista a mí me pareció, tal vez, las lecturas, cada uno las hace desde mis perfiles propios, pero me pareció muy, muy, muy importante. Pero no solamente respecto de eso. El planteo en relación al voto de los senadores respecto de Rosencrantz y Rosati también es un planteo sustantivo porque dice allí no está simplemente expresado el problema de Rosencrantz y Rosati o lo que está expresado es que también hay una Argentina construida durante la década del 90 sobre la base de la descentralización de temas estatales hacia las provincias y sobre la base de lo que se hizo con los recursos naturales, etc. Una Argentina en donde hay en el marco de los retornos neoliberales retorna también lo malo de una constitución que puso un tipo de federalismo conservador, retrógrado y también debe ser revertido. Cristina dice también yo voy con la unidad y establece el tema del programa. La unidad es con un programa y los que se sienten yo quiero van a tener que comprometerse a que van a cumplir y van a votar en función del mandato del mandato popular. Hay una cuestión del mandato. Ella se presenta como candidata del mandato no le propone al pueblo el síganme. Esto es muy importante. Cristina no plantea el síganme. Cristina plantea yo voy por estos puntos y los que van conmigo y sean candidatos van a tener que ser con estos puntos y sobre estos puntos es posible la construcción de una unidad amplia de una unidad amplia ¿de qué carácter? No simplemente para ganar a Macri porque ella ella no plantea una discusión de nombres. El frente de Cristina no es un frente un frente se expresa en confrontar con Macri pero es un frente sustantivamente de carácter antineoliberal. Esta es la idea la idea de Cristina. En ese frente no están no pueden estar los neoliberales. Cuando ella se plantea revisar la deuda de este gobierno que es un punto muy avanzado porque implica implica necesariamente que los actos del gobierno de anterior pueden ser revisados y entonces no hay continuidad jurídica de cualquier cosa que se haga y a partir de ahí para adelante sino que los actos reunidos con el poder democrático y con la soberanía nacional y etcétera deben ser revisados y es la tradición del conservadorismo en la Argentina ha sido no revisar los procesos los procesos lo que hicieron los gobiernos anteriores. Esto me parece que resume resume cómo se instala esta idea de que Cristina debe ser candidata. Cristina no debe ser candidata porque ella lo decide ni debe ser candidata en mi mirada ni debe ser candidata porque expresa simplemente aquello que le puede ganar a Macri también por eso porque lo decide y porque le puede ganar a Macri pero con un fondo que es este fondo del frente del frente antineoliberal y en eso se resume la lógica de la democracia porque el neoliberalismo tiene como fuente de pensamiento una idea instrumental de la democracia. Su fundador Hayek uno de los fundadores Hayek planteaba que el problema de la democracia era una instrumentalidad para defender determinados valores una idea de la libertad en donde la libertad económica precedía a la libertad política una idea donde la soberanía política estaba subordinada a la lógica de la libertad económica y en esa idea estaba planteado estaba planteada que la democracia sería tal en tanto fuera una instrumentalidad para la defensa de esos valores supremos en donde la libertad económica estaba sustentada en la propiedad en la propiedad privada y la lógica era que el poder político no debía intervenir en la 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 la idea que se presenta actualmente en los medios de que en el gobierno anterior regían una cantidad de disposiciones que ellos liberaron y que ahogaban este la la vida cotidiana de los argentinos es la idea de los liberales en realidad en la propuesta de Cristina es una propuesta potente porque plantea la idea de una de una democracia no en su instrumentalidad sino la idea de democracia con un sentido que pretende la vida política de los argentinos la presencia de una vida en libertad la presencia ella refirió muy bien refirió muy bien cuando le plantearon lo de la violencia refirió muy bien no el gobierno se arma para la represión no se arma para la violencia la violencia está surgiendo por la idea de una vida de una vida de una vida desigual y que esa violencia en cierta forma era una violencia una violencia que tenía era la reacción frente 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 a un estado de cosas de manera que el la idea neoliberal es la idea de unos valores en donde el proceso democrático debiera defender la libertad individual esto es la libertad económica el mercado y debiera garantizar esa democracia las condiciones jurídicas y represivas para que eso tenga para que eso tenga para que eso tenga validez si enseguida enseguida también si te sentaste me lo matamos el 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 entonces acá está en discusión también está en discusión cuál es la Argentina que queremos en el sentido del propio modo de vida no está en discusión dos proyectos está en discusión dos fuerzas y aquellos que plantean una nueva etapa una reconformación de la oposición y no se plantean y no dejan claramente expresado que están en conflicto con el poder concentrado que la 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 irrupción de una actividad enérgica en términos de la resistencia y de la de resistencia al poder concentrado de la resistencia a la financiarización de la profundización de una sociedad en conflictos para vivir una vida mejor y el retorno de un discurso fuerte de una épica de una denuncia y se adhieren a un a un discurso este que entre comillas un discurso falsificador a un discurso que que concilia con la lógica que el poder mediático concentrado quiere introducir en la Argentina en realidad plantean la continuidad de lo presente la continuidad de lo presente la continuidad de lo presente no es simple no se reduce a la continuidad de Macri sino también incluye aquellos que piensan que Macri sirvió para resolver el final de una etapa popular de una etapa inérgica de confrontación con poderes concentrados y pretenden que Macri o ellos sustituyéndolo después de esta primera etapa se van a comportar como niños buenos frente a ese poder concentrado que la idea de la democracia como conflicto está concluida es una idea del fin de la historia planteada en la Argentina como el fin de la historia argentina Cristina tiene que ser presidida tiene que ser encabezar la lista de senadores en la Argentina porque la presencia de Cristina encabezando la lista de senadores implica confrontar con las ideas de que el fin de la historia en la Argentina terminó insertándola y subordinándola a los poderes concentrados internacionales ¡Bravo!